El otro día estuve paseando por un supermercado y bueno, pues encontré una harina de trigo ecológica en morino de piedra, esta, ¿vale? Que dije, bueno, pues la voy a comprar para hacer un pan y ya de paso pues la pruebo a ver qué tal. Nunca la había visto, ¿vale? Si vemos el apartado de la tabla nutricional, lo que siempre os digo, pues vemos que en proteínas tiene 10 gramos de proteínas por cada 100 gramos de harina. Eso significa que es perfectísima para hacer pan. Es una harina panadera de libro, un 10% de proteína. Es una W200, una W210, quizá un poquito menos, ¿vale? Así que nada, es ecológica, está molida en morino de piedra según pone el paquete. Así que, ¿qué os parece? Le damos una oportunidad y hacemos un buen pan y valoramos qué tal esta harina. Pues entonces, no te pierdas ni detalle, vamos a ver qué tal se comporta esta harina y comenzamos con la receta. Bueno, pues para hacer nuestra receta de pan, que pues harina, levadura, sal y agua. Cuatro ingredientes básicos, como siempre. Vamos a comenzar haciendo... Vamos a hacer un prefermento y vamos a dejar el resto de la harina en autólisis. Lo que os digo, esta es una harina, por si la queréis comprar, ¿vale? La he encontrado en supermercados de Hipercor, para los que vivís en España. Son harinas de Castilla-La Mancha, parece. Esto no hago publicidad, aunque parezca, ¿vale? Simplemente, pues que me interesa el mundo de las harinas y cada vez que veo una harina que no he usado, pues la compro. Tiene un 10% de proteína por cada 100 gramos de producto, lo que lo hace perfectamente panadero. Y tiene sus certificados de agricultura ecológica. Así que lo hace perfecto para uno de nuestros panes. Es ecológica, es molida en piedra y es de aquí, producto nacional, de España. Así que nada, estos son los ingredientes cuatro, como os digo. Harina, de este caso de trigo ecológica molida en piedra, levadura, sal y agua. Comenzamos. Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer, como ya os digo, vamos a preparar el pre-fermento, el paquetito. Voy a ir encendiendo esto. Vamos a hacer, voy a hacer un pan al 70% de hidratación, ¿vale? Pues nada, voy a poner aquí 70 gramos de agua, como voy a echar 100 gramos de harina, pues voy a poner 70 gramos de agua, que es el 70%. Una gotilla más, vale, perfecto. Y nada, aquí vamos a diluir, bueno, esto pues si no, no me pesa el... Voy a echar la levadura. Como quiero una fermentación de unas tres horas, le voy a poner unos 5 gramos, ¿vale? Un poquito más. Ahí está, 5 gramos. Como vemos, un poquito. Para diluirlo. Y fuera. Vale, ponemos a cero esto. Y nada, abrimos la harina. Pues la harina... Se ve con un toque marrón, no sé si se puede apreciar. Vale. Se nota que está amolturada, no es muy fina. Y bueno, pues tiene buen aspecto. Así que vamos a añadir 100 gramos. Anda que no se nota entre harinas. La harina a todo uso, esa que se suelen vender, que vale 50, 40 o por ahí céntimos de euro. A harinas ya más rebuscadas. Hay una diferencia brutal. Vale. Pues nada. Da un colorcito marrón, ¿eh? Y no es una harina integral. Harina de trigo ecológica en molina de piedra. No es integral. Pero esta si da un color marrón. Tendrá parte de... Parte de salvado. Vale. Pues nada. Como siempre, ya sabéis. Que se integre todo bien. Un meneíto. No vais a tener ninguna dificultad. Esta es una masa al 70% de hidratación, ¿vale? Así que... Fácil. Y sin problemas. Y a la vez que vamos a hacer... Que hacemos esto, vamos a hacer un autólisis de 3 horas también. Vale. Esto lo dejamos ya por ahí. Ya está todo integrado. Bien. Que no queden partes secas. Y lo dejamos ya aquí. Esto fuera. Tengo otro bol por aquí. Pongo a cero esto. Y bueno, pues he hecho el resto de la harina. El paquete es de medio kilo. ¿Lo ves? Parece que viene más de medio kilo. Bueno. Quito un poco. 400 gramos. Vale. Vale. Y el 70% de 400, que es 280. Así que... 280 gramos de agua. ¿Por qué me da miedo la nariz? Que va a salir aquí un pan... de cine. Me está dando buenas impresiones la nariz. Así que nada. Bueno. Voy a seguir aquí. Que si... O sea, que si no estás en España. O bueno, no compráis. Esto no es una publicidad. Simplemente, pues que no tengáis dudas nunca en probar nuevas harinas. Si vais por los supermercados o por vuestras tiendas de alimentación y veis una harina que os llama la atención, comprarla. Porque mola. Si te mola el pan, te mola probar las harinas porque salen diferentes panes. O sea, no tiene nada que ver una harina con otra. A mí me encanta. Yo siempre que me gusta darme paseos por el supermercado, aparte de mirar harinas, miro otras cosas. Y me encanta descubrir productos nuevos, probarlos. Algunas veces me llevo chascos y otras veces, bueno, pues... Me llevo sorpresas. Esta concretamente no es que sea muy cara. O sea... Vale. Como siempre, le damos unas vueltas para que se integre todo bien. Que no queden partes secas. Perfecto. Se nota... Se maneja bien, se maneja con facilidad, absorbe bien de gluten. Es perfecta. Es una harina, o sea, panadera a tope. Me encanta. Vale. Ya tenemos nuestra masa principal en autólisis, el prefermento... La viga por otro lado. Solo nos quedaría añadirle después, cuando juntemos las dos masas, que esto fermente y esto haya reposado, añadirle la sal y amasar un poquito. Y continuaremos con la receta. Así que ahora vamos a dejar esto aquí reposando y nos vemos en un rato. Bueno, pues ya han pasado unas dos orillas. Mirad cómo está ya el fermento. Perfecto. Así que nada, ahora ya vamos a continuar con la receta. Vamos a mezclar las dos masas y la sal. Por ahí. Quitado. Vamos a meter las manos a la masa. La verdad que ahora tiene un bonito color. No es integral, es algo muy raro. No sé. Será así el cereal. Será así el trigo que han molido. Bueno, ya una vez que tengamos las dos masas mezcladas y la sal, pues la sacamos a la mesa y comenzamos a amasar. Es una masa que se maneja bien. Tengo por aquí... Podemos hacer así. O, si queréis, pues podemos golpear. Estas son dos maneras válidas para amasar. Aunque tampoco va a necesitar mucho amasado, ¿vale? Por lo que estoy viendo, por lo que estoy notando... Sí que tiene como... Grumillos. Tiene que ser salvado, seguramente. Por eso el color marrón, pero no ponen el paquete que sea una harina integral, ni nada. O semi-integral. Quizá la variedad de trigo que han usado sea así, de ese color. Me pondré en contacto con ellos para informarme. Y nada, yo me quedo aquí amasando. Calculo yo que cinco o seis minutitos. Y ahora nos vemos. Bueno, pues ya lo tengo esto finiquitado. Está un poquito... Si usáis esta harina, notaréis que tiene como... Yo creo que tiene salvado. Pero bueno, ya la tenemos amasado. He estado aquí tres o cuatro minutillos. Con la autólisis se nos hace mucho más fácil. Tenemos la superficie fina. Y la vamos a dejar fermentando. Vamos a ponerla en la barqueta de fermentación. Ya sabéis que es mejor. Luego, a la hora de dar los pliegues, vamos a dejarla aquí fermentando. Le vamos a dar pliegues cada 40 minutos. Vamos a darle un pliegue. De todas maneras, os vendré, os explicaré cómo doy el primero. Y a partir del primero, otros dos más. Y seguimos con la receta. Vamos a dejar que esto repose. Lo voy a dejar aquí tapado. Y continuamos. Bueno, pues ya ha pasado como unos 40 minutos. Mirad, esto ha subido. Tiene que tener algo de salvado porque se ve la superficie como con grumillos. Como que se ha molido o está molido muy grueso o tiene que tener algo de salvado. Pero bueno, vamos a darle los pliegues. Los pliegues, recordar un poquito de agua para que no se nos pegue la masa. Y no es otra cosa que tirar de la masa. Y le damos la vuelta. Y le damos la vuelta. Este proceso lo vamos a hacer dos veces más. Ya os he enseñado, simplemente es plegar la masa sobre sí misma y darle la vuelta. Lo dejamos otra vez fermentando, tapadito. Y esto lo haremos cada 40-45 minutos. Cada 40-45 minutos haremos este proceso un par de veces más. Así que vamos a dejar que esto repose, vamos a darle sus pliegues correspondientes y regresamos con la receta. Bueno, pues ya tenemos esto con los tres pliegues. Vamos a continuar con la receta. Vamos a formarlo. Un poquito de harina sobre la superficie de trabajo. Vamos a formar un pan, vamos a darle un poquito de forma rectangular y vamos a proceder como siempre. Al centro, al centro, al centro, al centro y al centro. Vamos a cerrar aquí. Y le vamos a dar la vuelta. Remetemos bien. Y voy a reciclar un papel que tengo por aquí. Los papeles de horno, si los habéis usado una vez, os pueden valer para una o dos veces más. Así que, en este caso, a reciclarse ha dicho. Podemos espolvorear un poquito con algo de harina. No me está gustando porque yo me esperaba otra cosa. Me esperaba algo que fuera más blanco. El paquete no pone que sea, ni que lleve salvado, pone que es harina de trigo. Pero no te especifica si es integral, si es blanca o cómo es. Pero bueno, vamos a ver qué sale. De momento, bueno, por lo menos sabemos que es un trigo ecológico. De aquí de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues vamos a tapar esto con un paño de cocina. Lo vamos a dejar reposando unos 30-40 minutos. Y iremos al horno. Bueno, pues ya ha pasado aquí un ratito. Mirad cómo tenemos nuestro pan. Pues nada, yo tengo el horno a 250 grados. Con piedra. Con la bandejita del vapor. Lo vamos a hornear como solemos hornear habitualmente todos los panes. 15 minutos a 250 con vapor. Y unos 25-30 minutos a 220-230 sin vapor. ¿Vale? Total, unos 40-45 minutos. Vamos a practicarle una incisión. Vale. Sin más. Vamos al horno. Vale. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Al final, el pan ha salido pues un pan bonito. Mirad. Con un greñado bueno. Buena greña. Buen color. Buen aspecto. Con su característico sonido hueco que nos indica que ya está. Y bueno, pues todavía está calentito. Está templado. Pero bueno, ya sabéis que me gusta abrir los panes calientes. Así que vamos a meterle mano. No cuesta nada. La corteza es fina y el interior denso. Al final parece, yo creo, aunque en el paquete no lo pone, es una harina integral. Porque si no, no cabe otra explicación. O la han echado salvado. Me pondré en contacto con ellos para que me lo digan. Bueno, en cualquier caso, pues tiene, huele muy bien a cereal, huele muy bien a trigo. Parece un pan integral, lo que os digo. Y bueno, me ha decepcionado eso. Esperaba que era una harina blanca. Al no poner nada en el paquete que indicara otra cosa, me esperaba una harina blanca. Pero bueno, el resultado es bueno. Un pan denso integral de trigo ecológico. Y bueno, pues si os animáis, pues ya tenéis la receta, sabéis el tipo de harina. Y bueno, pues ya tenéis un pan más que hacer esas tardes en las que no tenéis nada que hacer. Un pan fabuloso, delicioso, riquísimo y fabuloso. Como siempre te digo, suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades, activando la campanita. Tus dudas, tus preguntas y tus sugerencias, déjamelas en los comentarios. Y te veo en el siguiente vídeo. Sé feliz, come saludablemente, mete las manos en la masa.